La única lana autorizada para la venta es la de potrero, así lo aclaran en el área de conservación La Amistad Pacífico. La razón porque durante este mes se busca este producto para la confección de portales principalmente y otros tipos de adorno. En este momento cuentan con cuatro solicitudes para la comercialización de este tipo de lana. No es interesante, digamos, todo lo que es el tema, digamos, de lo que es el aprovechamiento de lana o musgo a partir, digamos, de lo que hemos denominado la lana de potrero, que es la única permitida por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para efectos de lo que son tanto los portalitos, los pasitos, como los adornos de temporada para la época de Navidad. Importante aquí indicar, digamos, de que el área de conservación La Amistad Pacífico a la fecha todavía no ha tenido solicitudes de lana. Esto se da a efectos de que hace poco se hizo una división territorial de las áreas de conservación y muchas de las zonas que teníamos, por ejemplo, fuera del cantón de Pérez y León, en la parte alta, por ejemplo, la Esperanza del Huarco, toda la parte, digamos, de la reserva forestal Río Macho, ¿verdad? Esa parte que nos correspondía a nosotros pasó a otra área de conservación. En este momento hay cuatro solicitudes ya y trámites aprobados para efectos, digamos, de esa área de conservación, que es el área de conservación. Y nosotros estamos a la espera de dos o tres permisos todavía, digamos, que nos habían indicado que se podían tramitar a nivel del cantón de Pérez y León, muy especialmente lo que es la parte alta, digamos, de división de páramo, jardín y otros. El funcionario fue claro en que hay lanas en peligro de extinción. Más allá de cuál es el área de conservación que en este momento está tramitando los permisos, es indicar que a todo el Sistema Nacional de Áreas de Conservación nos toca el control, pero principalmente más allá del control es la sensibilización. Es relevante indicar, digamos, qué es lo que son los musgos, las lanas, hay unas que están en peligro de extinción, son parte de ecosistemas muy, muy frágiles, que en este momento estamos indicando que es importante que la gente y el consumidor se detenga a analizar, bueno, cuál es la lana que realmente yo puedo utilizar en mis adornos de temporada. Y aquí lo más importante es que es la lana de potrero. ¿Cuál es la característica principal de la lana de potrero? Lo que es una lana que se cosecha en el suelo, o sea, en ciertos ecosistemas, en ciertas áreas de altura, digamos, en las partes abiertas, por lo que uno llama, por ejemplo, potreros, morales, ahí nace esta lana, ¿verdad?, que es de potrero. La característica principal es que es de color verde, cuando está fresca, cuando está ahí o recién cortada, y después ya seca tiende a tener un color cafezuzco. ¿Cuáles son las no permitidas? Todas aquellas lanas que son de colores o multicolores o algunas que están adheridas a los árboles, barbas de viejo, lana seda y otros, es importante indicar que esas lanas no están permitidas, aun cuando sus colores son muy, muy llamativos, aun cuando por cultura muchas personas quieren traer esa lana o que se orillan en la carretera cuando van de San José a Pérez de Ledón o viceversa, y se vean que hay lanas más lindas, recordar que eso es parte de un ecosistema muy frágil, la lana, los musgos, la principal función en el ecosistema es servir, digamos, para retención de agua. Estas partes altas, en este caso, digamos, de las partes altas o medias de las cuencas, lo que nos permiten es capturar agua para que podamos tener agua en cantidad y suficiente en aguas abajo, ¿verdad?, o regiones abajo, entonces sirven de filtro para que el agua pueda drenar al suelo, este se incorpore al manto friático, ¿verdad?, a los niveles friáticos, y así podamos tener cantidad de agua para las poblaciones que están más abajo. También para la venta se tiene que contar con una autorización respectiva, y la manera de identificarlas es la calcomanía que se entrega a quienes lo tramitan. Cualquier persona que vaya a comprar, ya sea en un chinamo, en la feria del agricultor, en la frutería o verdulería del pueblo, en el mercado, donde usted vaya va a encontrar las lanas autorizadas, primero que el vendedor tiene que tener una resolución o copia de la resolución, y después van a identificar muy claro, porque en las bolsas donde está empacada la lana, en las bolsas grandes, va a haber una calcomanía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que es lo que nos va a decir que esa lana es sostenible, que es una lana de potrero y que no está afectando al medio ambiente. Y para finalizar, la cosecha de lana se hace con parámetros de sostenibilidad muy importantes. No es que la gente llegue y cosecha, sino que se hacen parches para que le permita al ecosistema ir de un lado a otro, ir creciendo, y cuando se corta un año, un sector en parches, el otro año no se corta, para darle oportunidad al sistema que se regenere, y así podemos asegurarnos que a perpetuidad vamos a tener una lana que es sostenible. En el área hacen un llamado a la población a comprar lana autorizada.